Una pregunta, una pregunta, una pregunta. ¿A cuántos FPS vas? A ver, ¿quién estabas en este mismo instante? A ver, yo. Voy a 70, no voy sobrao, ¿eh? Yo a 80, sí, muy bien. Toma, qué follada en el culo, te acabo de meter a Auronplay, chúpate esa vicioso de los FPS. Voy a 140, perra. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Escucha, porque habrás to… Yo no he configurado los shaders. Ya. Seguro que los tienes. Claro, claro. Déjame tocar cosas. Ya verás, ya verás. Oye, yo no los tengo puestos todavía, los shaders. Yo voy ahora mismo a 2K a 150 putos FPS. Dios mío, qué pajote de PC. Déjame tocar cosas. Déjame tocar cosas. Aún no. Aún no lo he conseguido. Pero escúchame… Has tocado cositas. No he tocado nada, te lo juro. Te lo juro. O sea, tengo los shaders como los tenía en el otro ordenador, de verdad. Tani, pero mira, tú mira para acá. ¿Tú ves aquí sombras? En esta montaña, por ejemplo. Claro. Cómo no veo sombras, coño. Es que como que cuando fuimos a la luna, mandasteis una guía para los shaders… Claro, pero esa guía la usó todo el mundo. Es para quitar las nubes solo y para el cielo. Yo no la usé, no sé. O sea, que ves nubes en la luna, entonces. Sí. Yo no… Estás… Le acabas de mandar un WhatsApp a Nate, ¿verdad? No, pero es que no tengo configurado esto. Yo en Tortilla llegaba a ir… ¿Te acuerdas las capturas que te miraba? Sí, sí, la verdad que sí. Y tengo el mismo procesador que tú. Tengo el… El 13900K, ¿no? Eso. Sí, yo también. El 13900K y tengo la 4090. Yo también. Yo también, yo también. Deberías ir a más FPS, Auron. ¿Algo tienes mal? Sí, algo no he configurado bien. No me lo he currao aquí. Con palta, con palta. Con palta, con palta. Y te hice caso con el monitor, ¿eh? Vaya putísima diferencia, chaval. ¿Qué te dije yo del monitor? Buah, qué locura. Ah, la resolución. El monitor de 2K, que tenía uno de 1080. Yo voy ahora a 2560 por 1440. De locos. ¿En serio? Así voy yo ahora. Es una puta fumada cómo se ve todo, tú. Parece que voy con gafas de VR. Yo voy a 1920 siempre, ¿eh? No, yo no. Que también es aceptable, ¿eh? O sea, para jugar valorando y todo eso, ¿habéis probado jugar a 2K? ¿Se le juega bien? Yo he puesto el Rust hoy a 2K y madre mía. Veo las tetillas de los ciervos que flipas. Tendría que probarlo, tío. Los de Rust se bajan como los gráficos muy al mínimo, ¿no? Yo tengo todos los gráficos a lo más bajo posible, pero sin que se vea modo… Que se ve Rust un poquito… O sea, no, sí. Los tengo bajos, pero sin que se vea modo mierda, ¿vale? O sea, está el punto de… Porque yo el otro día vi a Reborn 5 minutos y daba asco verlo. ¡Qué asco! ¡Qué mal se le veía el juego! Usará en 1080, ¿no? El Reborn. Bueno, es que Reborn tiene una cafetera, tío. de él.